¡Voten por mí! Oye, felicidades a Indiana y a Betty que obviamente pues encontraron el celular de Prince Roy, lamentablemente. Tenía un lag, o sea que no, tranquilito, no pudimos ver ningún videíto, ninguna fotitos prohibidas tuyas. Pero señores, me acaban de votar. Nosotros estábamos en la alfombra, este, justo adentro y vino la policía porque obviamente tienen que hacer una revisión, traer los perros, asegurarse de que todo marcha a la perfección, de que no hay ningún tema. Pero miren esto, esta es la verja, por aquí es que van a entrar los invitados, esta es la famosa alfombra mallenta. Aquí arriba pueden ver ustedes a los fanáticos que ya están haciendo líneas para entrar, o sea, llevan horas y horas aquí. Y yo, ¡mírenlo! ¡Yes! Todos obviamente ven el gordo y la flaca. Y de verdad pues, aquí estamos en plena calle, justo antes de la entrada de la famosa alfombra. Aquí tenemos muchísima seguridad, la policía asegurándose de que nosotros no entremos nuevamente a la alfombra. Pero bueno, señores, les cuento de que yo tuve la oportunidad de entrevistar, la verdad que esta entrevista sí que me la gocé. Imagínense estos papotes, Maluma, J Balvin, gente de zona. Y vean ustedes de qué color de cabello tiene J Balvin ahora. Ya faltan pocas horas para la tan esperada gala anual y los artistas de diferentes géneros musicales continúan llegando a cada hora. Pero sin duda, los colombianos en esta vigésima octava entrega de Premio Lo Nuestro se están robando show, como es el caso de los papacitos reggaetoneros Maluma y J Balvin. ¿Qué pasó con tu dientito? No, ya está perfecto. Te lo dejaron igualito. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, estaba la trotadora y una mujer muy bonita en la televisión y me quedé con un pan y me caí. Mentira, eso parece como que te dieron un micrófono. No, no, lo que pasa es que en algún momento los artistas no sé por qué se quisieron mostrar en que no son seres humanos iguales que uno, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa el día que yo vengo a unos premios Lo Nuestro y entrando a la alfombra, me caí, me quebré un diente, no voy a cantar, me voy a seguir para adelante. ¿Y tú cantarías así sin dientes? Sí, claro, toda la vida. ¿De veras? Absolutamente. Mira, para que te mejores detrás de una flor. Debería ser al revés, pero detrás de yo no puedo. Oye, yo no me puedo ir de aquí, al menos que tú te me quite esta gorrita. ¿Qué es esto? Te quedas chulo, morado. Yo creo que todo es cuestión de sentirse bien y sentirse cómodo y feliz. Y yo un día amanecí y dije, wow, ¿sabes? Voy a poner el pelo azul. Me siento muy feliz. De verdad que ha sido un proceso muy bonito estar aquí en los premios Lo Nuestro. Nada, es una oportunidad muy grande que se me abre y a seguir trabajando duro. Oye, vas a estar presentando un tema junto con Thalía. ¿Qué tal? Sí, es la última canción que hicimos Thalía y yo, el último lanzamiento. Thalía, de hace rato no lanzaba una canción. Y pues qué oportunidad tan bonita y qué gran responsabilidad la mía estar participando al lado de ella. Me cantó el Happy Birthday. ¿Te cantó? Se portó muy bien y me cantó el Happy Birthday con todo ese tipo de trabajo. ¿Vas a estar cantando también en tu carrera civil? ¿Migana? Sí, también voy a ser parte del show de Carlitos. Carlitos ha sido un gran maestro para mí que me ha dado muchísimas enseñanzas. ¿Te consideras metrosexual? Estas mujeres me tienen... No, cero. La verdad no me considero metrosexual, para nada. Solamente me pongo lo que me gusta y lo que me hace sentir bien y ya. Otros muy queridos y que siguen cosechando éxitos son gente de zona, a quienes no me quedo de otra que entrevistarlos en pleno elevador. ¿Estás listo? Súper listos, súper listos. ¿Por qué tú te me pierdes? No, oye, oye. Yo me voy a ir para Nueva York, me pegas los cachos con otra gente, con otros artistas urbanos. Yo te estaba buscando. Oye, pero ya ustedes están listos para premios, ya saben lo que se van a poner todos. Para que te des cuenta, no sé todavía lo que me voy a poner. Ajá. ¿Cómo que no? Nosotros sí sabemos lo que nos va a poner. ¿En Cuba nos ponemos lo que me viniera? Aquí también. Pero nosotros, bueno, no tenemos diseñadores, andamos solos, nos vestimos solos. Yo lo diseño, ayer me diseña. ¿Vieron la presentación de Pepe Boa en los Grammys? Sí, la vimos, nos encantó bastante. Pero los manis lo dejaron fuera. No, no, los manis, los manis yo me lo encontré en México y creo que tenía algún compromiso. Lo vemos. ¿Cuándo te va a crecer ese cabello? Oye, ya no me sale. Se me cayó el techo aquí atrás, pero no sé. Si voy a cambiar la imagen no va a ser con el pelo, va a ser, me apintaré los labios, va a curar los ojos. Bueno, saludos a los chicos y mucha suerte en esta noche, señor. Ya que yo estoy cerquita aquí de la famosa alfombra magenta, me voy a quedar aquí porque acuérdense que yo voy a estar cubriendo todos los chismecitos. Todo lo que estará pasando esta noche, obviamente se lo voy a traer a ustedes mañana en El Gordo y La Flaca. Besos y nos vemos en un ratito. Lili, traeme una curita que tengo, mira, tengo estos pies hinchados. Bueno, yo quiero decirles que de aquí me cambio de ropa, me pongo el toxido, salgo volando para Premio No Nuestro y estaré dándole la bienvenida en la alfombra a los artistas junto con Chiquín Quirá Delgado, William Valdés, nuestra fashionista Daniela Di Giacomo y Tony Dandrades. Esta noche a las 7, 6 Centro, Chiqui que va a estar animando el show. Ahí vamos a estar en 7, 6 Centro, la alfombra magenta de Premio No Nuestro.